Yo estaba solo, desesperado por hallar un amor y no llegaba hasta que un día te cruzaste en mi camino una mañana y ahí todo cambió, me enamoraste desde el momento que me vieron tus ojos caí rendidos desde ese instante mi vida cambió en todos los sentidos sin duda alguna tú eres lo mejor que me ha sucedido Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo, pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no los cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo, yo estaba solo, pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Y puro grupo firme, oiga Ay, amor La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Cómo duele Cómo duele Tremensos Entre más amor Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas Las dudas querían matarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor Perdía su amor Perdía su amor Por sonso Perdía su amor Perdía su amor Lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor Por amor Por amor Dóname los monstruos A llamar Dóname los monstruos Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido me negaba su cariño ¡Ay Dios mío qué dolor! Se regresó Y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sú, 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 Rambas ¡Emán! ¡Échale, compadrito! Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No alejo el mar, no quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito, un pancho ¡Gracias a María! Aúgué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y la frayó una pasión que terminaba No le voy más, me quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me contabas del aire, pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras llego por delito Mi corazón Sufre una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada carece y beso Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba el mar Mientras se secó a su vida, no paraba de bailar Mientras que en la noche crecía, mi corazón dañaba su más Para ti yo no existía, tú ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Y mi dolor El dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Mi disfraz de gente moderna Que no sabe ni cenar Veo que yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Lo recono de la gira Eso te miro yo Los horas en Shore Sufriendo por el canto Un rato con vosotros a la fe La luz de la madre Que el niño era el amor Peregría su amor por el sol Por el amor de los ojos Y la gente es igual La luz de la madre Que el niño era el amor Que el niño era el amor Que el niño era el amor Y el amor Que el niño era el amor ¡A la fe y siempre por su corazón! ¡A la timado y lo perdido! ¡Me llevaba su cariño a Dios mío que lo robó! ¡Se re es el sol! ¡Y con él! ¡A la fe y siempre por su corazón! ¡A la fe y siempre por su corazón! ¡Con la fe y siempre por su corazón! ¡UN obsoleto! ¡Vale! Amén. 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 Y con ella en los ojos me abrazó y me dijo amor Juro al eterno Dios Mi universo y mi libertad es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Mi amor me lloré como un cistillo para la fe y mi siempre con tu corazón Mi corazón me ha timado y sorprendido en el agua y tu cariño Y con ella en los ojos me abrazó y me dijo amor Y con ella en los ojos me abrazó y me dijo amor Mi amor me lloré como un cistillo para la fe y mi siempre con tu corazón Mi universo y mi libertad es tu amor y tu cariño Y con ella en los ojos me lloré como un cistillo para la fe y mi siempre con tu corazón Y con ella en los ojos me lloré como un cistillo para la fe y mi siempre con tu corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana Desde Pasantana este hermosillo oiga Que arriba el baño del Yaqui Aquí andino que la echas muda con Pampancho Arriba en la ruta del río Sonora Muchísimas gracias por todos Vámonos Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrius oiga Puro Chirrius Es para mi un honor enorme Presentarles a un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias Que piensa Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor El soledad Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Hay soledad Hay soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho Fue mucho el daño Que le hice Ya Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy Aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera que esté Haya encontrado Esa canción De corazón Que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho el daño Fue mucho el daño Que le hice Ya No volverán No volverán ¡Yes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! 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 Una ¿Dime que comes De cada de estas Más Bonita Bum ¡Pumka! Yo si te amo, enamorado estoy de ti mi amor Cuanto te amo, que no soportaría estar sin ti Porque el amor, llego contigo un día Porque el amor, por ti volvió a mi vida Volvió a mi vida Tú me conquistas más de lo que te imaginas Tú me enamoras más y más a cada día A cada día Tú eres la mujer que amo 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 Maestro Ahora va Con el amor, llego contigo un día Porque el amor, por ti volvió a mi vida Volvió a mi vida Tú me conquistas más de lo que te imaginas Tú me enamoras más y más a cada día A cada día Tú eres la mujer que amo 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 Quieres o no, tú vas a estar siempre conmigo. Quieres o no, tú vas a estar siempre conmigo. Quieres o no, tú vas a estar siempre conmigo. Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho. No podrás evitar que tu cuerpo sea mío. Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo. Me puedo aferrar a ti en una grapa de amor. Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte, porque en un cuarto tendrás la última bendición. Y en una línea quedé por amar sin conocerte. Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida, un adicto a tu amor. Que disfruto tus mentiras, pues para hacerte el amor. Cada vez que yo quiera, basta un gramo de ilusión. Y una noche de lo que era. No puedo aferrar a ti. No puedo aferrar a ti. En una grapa de amor, en un ocho pondré mi suerte contra la muerte, porque en un cuarto tendrás la última bendición. En una línea quedé por amar sin conocerte. Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida, un adicto a tu amor. Que disfruto tus mentiras, porque al hacerte el amor. Cada vez que yo quiera, basta un gramo de ilusión. Y una noche de lo que era. Pero ahí no me tocaría hacer la primera parcela. Entonces yo creo que mejor verso y verso, ¿no? Y te haré el amor. En tu memoria y tu vida. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uah, uah, 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 uah! ¡No es una! Perdón si te pregunto si todavía me quieres. Te digo la verdad, yo no te siento mía. Y te aseguro no eres tú a la que conocí. ¿Tendrá esto solución o dime qué sugieres? Ya vi que no soy yo el que tiene la última palabra. Porque yo me doblo si me abrazas. Y siempre te perdono todo. ¿Qué fue lo que cambió tu forma de pensar? Se suponía que íbamos a estar toda una vida, una eternidad. ¿Por qué? Lo más bonito tiene que acabar. Yo no recuerdo que este fuera el plan. Lo que más duele es que a ti te da igual. No sé qué fue, quién fue, o dime la verdad, ¿por qué? Ya vi que no soy yo el que tiene la última palabra. Porque yo me doblo si me abrazas. Y siempre te perdono todo. ¿Qué fue lo que cambió tu forma de pensar? Se suponía que íbamos a estar toda una vida, una eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más bonito tiene que acabar. Yo no recuerdo que este fuera el plan. Lo que más duele es que a ti te da igual. No sé qué fue, quién fue, o dime la verdad, ¿por qué? Me quedé solo sin tus besos. Me quedé solo sin tu amor. La soledad te está consumiendo y echo de menos tu calor. Te extraño tanto que estoy muriendo. Me hizo pedazos este adiós, mi amor. Se hizo más duro y más frío el invierno. Y en el verano ya no hay calor. Vuelve, vuelve, por favor. La noche es fría, falta tu calor. Me muere de la cama y la habitación. Es un cuarto oscuro, ya no brilla el sol. Vuelve, 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 por favor. Me está matando la separación. Si soy culpable, calla por favor. Amor, sabes, te amo, vuelve, por favor. Amor. Vuelve, 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 por favor. La noche es fría, falta tu calor. Me muere de la cama y la habitación. Es un cuarto oscuro, ya no brilla el sol. Vuelve, 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 por favor. Me está matando la separación. Si soy culpable, calla por favor. Sabes, te amo, vuelve, por amor. Quieres o no, tú vas a estar siempre conmigo. Quieres o no, tú vas a estar siempre conmigo. ¡Muy bien! Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me puedo aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición Y en una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor, que disfruto tus mentiras Pues para hacerte el amor, cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de loquera Me puedo aferrar a ti En una grapa de amor, en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición En una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor, que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor, cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de loquera Siempre conmigo Pero ahí no me tocaría hacer la primera parte Entonces yo creo que mejor verso y verso ¿no? Y te haré el amor En tu memoria y tu vida Vídeos Desde Mosillo, Sonora Miran, amigo Karim León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y en sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Arriba el baño del Yaqui Aquí Andino, que la hecha es muda con Papancho Arriba en la ruta Lo digo, Sonora Con todos, mi pueblo Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Sonora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrioso, oiga Puro Chirrioso Puro Chirrioso Puro Chirrioso Puro Chirrioso Gtórico Chirrioso Peredía su amor por el sonso Por el corazón de todos Y también en el Espírituano De la fe de la paz potera Por el Espírituano de la tierra Por el Espírituano de la tierra Que el hijo era mi amor Mi corazón Que lo tengo con un espíritu A la fe y siempre en vos Mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba un más Mientras ese compacto ría, no paraba de ir a bailar Mientras que en la noche crecía, mi corazón dañaba un más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Mi disfraz de gente moderna, que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense a la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Era un poco bello, oiga! ¡Ay, ay, ay! El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Correría para mí en lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendida Me negaba su cariño Ay, Dios mío ¡Qué dolor! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Por amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Y con el llanto Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Santa María Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, 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 sube Su, 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 su Perlas ¡Ey, man! Échale compadrito, Pancho Barranca Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que tu decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito, Pancho Puro sabor, compadrito, Pancho ¡Gracias! Aúgué mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María ¡Gracias! Santa María ¡Suscríbete! 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 Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me puedo aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición Y en una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor, que disfruto tus mentiras Pues para hacerte el amor, cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de lojera No más una, señorón, no más una No, 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 no No, 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 no Me puedo aferrar a ti en una grapa de amor En un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición En una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor, que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor, cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de lojera Siempre conmigo Pero ahí no me tocaría hacer la primera parte Entonces yo creo que mejor verso y verso, ¿no? Y te haré el amor En tu memoria y tu vida Aaaaaah ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vua, ua, 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 ua! ¡No es una!